Muy bien, nuevamente conectados con la segunda presentación de Guadalupe Rojas. Tres sudamericanos enfrentando ahora a la brasileña Taisa Moraes de Asís. Buen control de entrada nomás de la brasileña, inmovilizando el piso. Complicada Guadalupe que intenta zapar. Y con buen control por su misión entonces, la victoria de la brasileña duró muy poco la lucha. Apenas 40 segundos, no pudo Guada en su segunda lucha. Víctor y entonces para la brasileña Taisa Moraes de Asís. Por su misión arrancó rápido con toda la brasileña para quedarse con la victoria. Segunda presentación para Guadalupe. Derrota para él entonces, sorprendió el llamado rápidamente al tatami. Finalmente terminó siendo derrota para Guadalupe. Segunda presentación para ella, pasando por debajo nuestro. Fue muy rápida la definición, la sorprendió la brasileña de entrada, inmovilizada en apenas 40 segundos de lucha. Desconsolada a Guada en su segunda presentación. Recordando, es el debut de Guadalupe en los Juegos Sudamericanos. E integrando la selección argentina. Veremos entonces cómo va quedando la sumatoria de puntos. Recordemos que esta categoría son 5 las participantes, todas contra todas. La de mayor lucha ganada será medalla de oro. Decir sucesivamente, en el caso de igualdad de luchas ganadas, se tendrá en cuenta los puntos obtenidos en cada victoria. Combatiendo ahora la colombiana Manuela Crespo, frente a la ecuatoriana Melanie Lor. También hasta 44 kilogramos. Precisamente, la colombiana campeona Panamericana de la división. Fue la que se impuso en la lucha del debut, frente a Guadalupe Rojas. En la que lidera, por ahora, en las posiciones, la colombiana Manuela Crespo. Crespo de judo y blanco en esta ocasión. 2'56 para el cierre de la lucha. Enfrentando a la ecuatoriana Melanie Lor, que también perdió en su primera lucha frente a Natalia Oderman, de Venezuela. Por el momento, Crespo y Moraes. Las colombianas y las brasileñas son las que lideran con una victoria de cada uno y con 10 puntos por Hipombo. Hay una penalización ahora para la colombiana, un chido. Para Manuela Crespo. Tendrá que salir a buscar la lucha. Intenta el horno, puede. Reiteramos, segunda lucha para Guadalupe Rojas, con derrota para ella. Aquí viene buscando, intenta dominar. Cuando arriba la manga, finalmente logra atrapar. No puede el control sobre la espalda, la colombiana. Finalización ahora para la ecuatoriana. La lucha está igualada, 2 minutos 05 para el cierre. Muy parejo, busca el lance ahora de Lor. Bien defendida por la colombiana que busca trabajar en el piso. Buena defensa, finalmente, de Lor. 1'51 para el final de la lucha. Vamos a repasar cómo seguirá la participación de Guadalupe. En la categoría está 44 kilogramos. Intenta la colombiana, no podía. Con ese lance, buscaba enganchar. Con el pie. Buen lance, buen intento. Delor. No logra marcar. Aunque hay una penalización ahora sobre la colombiana Crespo. La campeona Panamericana. Otra vez la ventaja para Lor. Bueno. Ahora Lor es la que aparentemente... ...entre penalización. No lo advierte el árbitro, no lo consideró así. No hay control de... ...la colombiana. Aunque el lance es... ...de la ecuatoriana. Lor. Un G2 para la colombiana, claro. No busca la lucha. Rápidamente va hacia el suelo. 51 segundos para el cierre de la lucha. Al frente la ecuatoriana. Lor. Ah, no, perdón. Ahora está igualada la lucha. Igualada con dos penalizaciones cada una. Busca el graba en el piso. Manuela Crespo. De Yudoy Blanco. Veintiséis segundos. Momento de definición, entonces, en la lucha. Va en control de Melanie. El contraataque de Manuela. Melanie Lor. De Ecuador. Yudoy. Yudoy azul. En un ratito más, en una hora aproximadamente, vendrá nuevamente Guadalupe Rojas. Reitero que todavía las posibilidades de subirse al podio siguen intactas pese a las dos derrotas. Ya lo vamos a explicar. Aquí no hay eliminación directa. Sino que es por cantidad de victorias y por puntos. Suena el gol. Final de la lucha. Están empatadas, ¿sabrá? Golden score para la definición, entonces. Se extiende la lucha entre Manuela Crespo, Colombia, Yudoy Blanco y Mela Llor. La ecuatoriana de Yudoy Azul. Busca el control sobre la espalda. Intenta la campeona Panamericana. Al piso la ecuatoriana. Encapada, cerrada. Se defiende Mela Llor. En gol del score estamos. Veinticinco segundos para el cierre de la lucha. Empatada. Buen lance ahora de la venezolana. Perdón, la ecuatoriana. Mela Llor. Quedó a la mitad de camino. Intenta Llor nuevamente una y otra vez. Busca en el suelo a la campeona Panamericana. Manuela Crespo. Ahora sí, cincuenta y un segundo para el final. Cincuenta y un segundo para el final. Me corrijo. Momento de definición en gol del score. Estamos recordando que Manuela Crespo ganó la primera lucha. Va a estar en gol del score definiendo con Melanie Llor de Ecuador. Llor que perdió en su primera presentación. Tiene un segundo para la ecuatoriana y definición final de la lucha entonces. Penalizada Melanie Llor. Y la victoria entonces es para Manuela Crespo. Campeona Panamericana en la división hasta 42 kilogramos. Tenemos victoria para ella, segunda que consigue en la competencia. Y quien hasta aquí va liderando en la tabla de posiciones, podríamos decirlo. Dos victorias para ella. Arriba entonces y por lo pronto en la que va liderando entonces en la clasificación. En la continuidad de la disciplina de judo entonces en el pabellón B de La Rural. A las once y veintiocho tendrá continuidad para la categoría hasta cuarenta y cuatro kilogramos. Donde está la catamarqueña Guadalupe Rojas. Once y veintiocho. Volverá con la lucha entre Nathalie Oderman de Venezuela. Ella ganó su primera lucha enfrentando a la brasileña Taisa Moraes. También ganadora en su primera presentación. Y once y treinta y dos de acuerdo a cronograma Guadalupe Rojas enfrentará a Melanie Lord de Ecuador en su tercera lucha. Y aquí puede ser una lucha decisiva y determinante para las posibilidades de conseguir medalla para la catamarqueña. En cuanto al menos subirse o treparse al tercer escalón del podio y conseguir al menos medalla de bronce. Una victoria dejará abierta la chance para pelear tal vez por algún lugarcito más. Después de las once y treinta y dos será un descanso para Guadalupe Rojas. Y cerrará su participación. Su cuarta lucha va a ser a las tres de la tarde frente a la venezolana Natalia Oderman. Estaremos atentos a eso a través del SQ Play siguiendo la representación y la participación de Guadalupe Rojas que hasta aquí lleva dos luchas realizadas. Una derrota frente a Manuela Crespo de Colombia, la campeona Panamericana, la colombiana actual, vigente campeona Panamericana. Y recién derrota frente a la brasileña Taisa Morales de Asís por su misión. Volveremos en un ratito. Once y treinta y dos el horario para la continuidad de Guadalupe Rojas y después un impas hasta las quince horas para cerrar su participación en estos Juegos Suramericanos. Rosario veinte veintidós. Gracias. Gracias.